Estamos reaccionando ante la camioneta Shelby Mustang Mach-E Concept Car Por sugerencia del piloto Anthony de Aguascalientes La camioneta se ve agresiva, se ve padre Los frenos gigantescos Brembo me dicen que la camioneta trae galleta La camioneta se ve bonita Yo entiendo que el problema es que se llame Match y como de Mustang, Ford Mustang Mach-E GT Plataform, o sea Lo de GT ya se lo pasaron por las nalgas, ¿no? Porque GT ya no es un gran turismo Esto no es un vehículo gran turismo, pilotos, pero ni por equivocación Ni por equivocación, esto ya es un vehículo gran turismo bajo la definición All-wheel drive, debe ser rapidísima GT Performance Edition Extended Range Battery O sea, más baterías extendidas Tuneado por Shelby ¿Qué no se le diría entonces hackeado por Shelby? Ah Gaffing Infused Carbon Fever Pues sí, pues como no tienes que refrigerarlo Pues Pues qué Está padre la camioneta, o sea La veo y me siento pobre, ¿no? Porque Porque debe ser carísima de París, pero Pero la camioneta está padre No me, bueno A mí no me gustan las Rayas tipo rally Pero en la camioneta se ven raras Es el frente del Mustang en una SUV No, no sé No Vamos a ver las imágenes En largo Shelby Heritage Center En Las Vegas Pues 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 es lo que hay, ¿no? Pilotos O sea Es el frente del Mustang Y la cola del Mustang Parece que por fin se Salieron con la suya Cuando querían hacer ese tipo de De crossovers Y lo lograron Pues está padre la camioneta Pero Sigo con lo mismo El que la llamen Mustang Creo que va muy, muy destinada A Este A A que la marca Que la marca Sea marca Mustang Ya no sea de tanto Ford Sino como marca Vamos a ver si hay algo Algún video, ¿no? En YouTube Que podamos ver Vamos a ver que sea Match E Match E Shelby Mustang Match E Shelby Vamos a ver que presentaron ellos Ok 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 Vamos a ver Vamos a ver este video O este video No este, ¿no? Porque está cortito Nuevo Nescafé Black Para disfrutar más tus victorias Intenso es el nuevo Black Protégelo con... Ok, hay que comerse los comerciales Ah, ok Pero no me vamos a detener mucho en esto ¿No? A ver Sí, que está bien bonito Y que van a jalar mucho Y que Siempre es La mayor No No, ¿saben qué? No quiero perder más tiempo en esto, pilotos Sí, es el frente del Mustang En una camioneta Sí, ok Ya entendí Ya Ya Pues no está fea la camioneta Pero no me convence Ok No me convence No, no me convence Le hubieras puesto otro nombre Y a lo mejor sería un éxito de ventas Pero no 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 me convence Esta idea de Ford De hacer marca Al Mustang Independiente No sé No me acaba de convencer Pero si a ti te gusta Déjamelo aquí En la caja de los comentarios ¿Qué opinas de esto? A mí A mí no me convence, pilotos Déjamelo aquí en la caja de los comentarios Y vamos a seguirle